Víctima de vandalismo resultó la Escuela Secundaria General Nº 5, ubicada en la Colonia Lomas de Anza, al oriente de la ciudad de Nogales, Sonora. Robo de equipo de cómputo y daños a las aulas se documentaron después del mediodía cuando se realizó el reporte a las instancias de investigación. La directora del plantel fue quien dio el reporte a los oficiales de acuerdo con Información de Seguridad Pública Municipal como primer respondiente. El edificio, localizado en el Boulevard Lomas de Anza de la Colonia del mismo nombre, fue vulnerado, situación que descubrió la docente que un día antes había acudido para hacer una revisión general. Se dio cuenta de que habían rayado las paredes del aula que es utilizada como dirección y que la puerta tenía quebrado un vidrio, además de que todo estaba desordenado, al igual que las puertas de madera de tres salones también fueron dañadas. Los vandalos se llevaron una bocina portátil de color negro, una laptop, una impresora de color gris oscuro y una computadora completa de escritorio. Azteca Noticias